Esto es lo que hago todos los días. Introducción El primer tema que se aborda está referido a las preposiciones de tiempo, las cuales nos ayudan a expresar algunas acciones determinadas, es decir, para poder indicar la ubicación temporal de una acción. Luego, se abordan las rutinas que se realizan durante el día, referenciando las actividades que puede realizar, presentando ejemplos de verbos comunes para lograr su aplicación en forma sencilla. Al finalizar el componente formativo, tendrá expresiones en inglés que permiten que avance sin dificultad hacia la comunicación a través de una serie de verbos para señalar que siente gusto o afinidad por algo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!